En las noticias de la semana, la bancada de Morena aprobó una serie de reformas fast-track del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, en una sesión maratónica que comenzó a las 12 horas del martes y que concluyó en la madrugada del miércoles. Las y los diputados de Morena usaron su mayoría para avalar la desaparición del Insabi y pasar sus atribuciones al IMSS Bienestar, dar control permanente al ejército del Tren Maya y desaparecer instituciones. Legisladores del bloque opositor en el Senado conformado por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Tomaron la tribuna y reventaron la sesión luego de que Morena incumpliera el acuerdo de nombrar al menos un comisionado del INAI para que pudiera sesionar. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó este viernes que ya se prepara una sede alterna para continuar con los trabajos legislativos, pues quedan pendientes de aprobarse casi una veintena de reformas impulsadas por el Ejecutivo. En otras noticias, tras dar positivo a COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció el viernes 28 de abril en sus conferencias mañaneras, luego de que en su lugar estuviera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. AMLO refirió que hubo amarillismo en torno a la información que se divulgó sobre su contagio, la cancelación de su gira en Mérida y su posterior traslado a la Ciudad de México para recibir tratamiento médico. Finalmente, el alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada, reveló que las fiscalías de la Ciudad de México y de Colima abrieron 15 investigaciones en su contra por los delitos de desaparición forzada y de secuestro. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el alcalde afirmó que las indagatorias son parte de una persecución política en su contra, rechazó todos los señalamientos y dijo que demandara a la fiscal Ernestina Godoy. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Yo soy Aleidas de la Vega, para Arranquen Metropolitano, en un poquito de contexto.